Y te fuiste Milagro Amor 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 ¡Mi verdad! Te lloro todo el tiempo Saber que estás tan hermosa No poderte tener ante mis brazos Decirte que eres la más bella De todas, de todas De todas las princesas Que me rompiste el corazón Que me mandaste a las estrellas Tú eres lo que yo más amaba Eras mi símbolo para poder vivir Me alejaste de la alma Me dejaste también morir Tú eras mi chiquita Tú eras mi raíz Eras lo que más tenía Y te fuiste Para siempre Tú eras mi chiquita Adiós mi chiquita Te amo Esta casa está muy triste Por la ausencia de paz Por la ausencia de mamá Por la ausencia Yo ya no quiero estar La chiquita 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 Gracias. Gracias.